Bueno, estamos acá en el Festival de Coquín y miren a quién tenemos acá. Porque nos llega el cable. Nos llega el cable. Bueno, somos de la ciudad de Concordia, Canal 2, un video cable muy importante de la región. Hacemos un programa que se llama Chuculengo y sus amigos, gracias al personal que Chuculengo es él, el payaso, así que bueno, nos encontramos creo que para hacer cuentos. Bueno, primero vamos a hablar de este coquín, de este nuevo coquín creo yo. Hay como una apertura, he visto desde el año pasado, creo yo. Desde el año pasado, ahora sí, que los artistas vengan, se queden, vayan a las peñas, conversen con la gente. Se había perdido un poco eso. Y la otra cosa para mí importante es lo que está sucediendo con los chicos de las escuelas. El interescolar, la calidad interpretativa que hemos estado viendo, aunque sea a las 9 de la noche, y que yo pude comprobar en el lugar donde se agrupan los chicos. Así que yo creo que este coquín tiene este condimento además. Y ahí está basada mi esperanza de que podemos ya dormir tranquilos los grandes. No solo dormir, sino no podemos morir tranquilos. Porque ya hay gente pagando la posa. Bueno, el Ministerio de Educación está por implementar la enseñanza del folclore en las escuelas del nivel primario. Sí. Bueno, eso es parte de todo esto, viste, porque empezamos con la música en los recreos. Eso es una cosa que propusimos nosotros a partir de que el Nobleza Gaucha me dio 45.000 casés para entregar a los ministerios de educación. Eso es mucha plata. Y es una empresa que aceptó el desafío que yo le propuse. Y a partir de ahí se hizo el certamen intercolegial. Y a partir de ahí se propuso también lo de la enseñanza del folclore. Que no es sencillo porque hay que preparar docentes. No alcanza con el entusiasmo y la voluntad. Necesitamos gente que sepa, que conozca las regiones musicales, los porqués, que los inculque a los chicos de manera como jugando. También hay que saber ser didácticos para que a los chicos no los aburran las clases de la cultura musical o poética. Sino que se le haga una cosa amena, que lo quieran hacer los chicos. O sea que no es una tarea fácil, pero vale la pena empezarla. ¿Alguna vez Luis Landricina va a ser gobernador de Chaco? No, no, no. Ni, ni, ¿qué digo el término? Ni mamáos. Luis, para despedirnos a esta nota le agradecemos de corazón. Es un programa muy humilde de Concordia que sale, pero para nosotros es un orgullo tenerlo en nuestro programa. Un mensaje para los chicos de Concordia. ¿Qué mensaje le dejaría? Bueno, a los chicos que están tan tentados por los medios a ver cosas que no son de acá, que se asomen humildemente a mirar las cosas del país. Son tantas y tan buenas que no van a tener tiempo para ver las otras. Gracias. Bueno, muchísimas gracias de todo corazón. Y le vamos a pedir que cuentes un chistecito cortito. ¿Si es para chicos? Sí, para chicos. Bueno, esto ocurrió con un pibito acá de Córdoba. Viene de la escuela y la madre le dice, ya volviste. Sí, le dice, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. Vos sabés que hoy casi, casi, en la clase de geografía casi me saco un 10. Dice, ¿por qué casi? Yo le digo, se lo sacó el chico y está sentado al lado mío. Muy bueno. Es espectacular. Muchísimas gracias. Chao, chao, encantado. Gracias. Chao. Gracias, Luis. Salud.